Más cariño guerrero, uno de los más valientes guerreros, que los bravos ya pude. ¡Siguro por Dios! ¡Y mi madre canta! ¡No lo vamos a dar aquí para que se nos comamos a morro! ¡Siguro por Dios! Soy la patria... La patria aquí... ...sin saber cuál de las dos va primero. No, A B, yo lo sé. Tú eres... Tú has sido mi vida, tú has sido mi fuerza, tú has sido el sentido de mi vida. No te demoras, Macayo. No te besas, mi favor. Déjeme hablar, mi general. Te pido a tu alma, y lo serás siempre. Y ya yo di todo lo que tenía que dar. Pero siempre voy a estar conmigo, hasta el final de tus días. No me olvides la demanda, porque no hay peor muerte que lo olvido. No te me vayas, Macayo, no te me vayas, por favor. Ya le dije que siempre voy a estar con usted. Recuerda, que siempre me opuse a lo del retrato. Pero tenía razón. No es cierto. No hay que dejar mi boya de uno. No, olvídate del retrato. Macayo, tienes que resistir. Tienes que hacerlo por tu hija. Tienes que resistir. Tienes que resistir. Cristina, me voy a ir, Macayo. No, no me caes. Si me habas pegado un miedo, varón, alguien que continúa peleando. Me has venido a ver. Ya te lo dije, que no te vamos a morir, Macayo. Te prohibo que te mueras. Te prohibo que te mueras. Y a malas, general. Me parece que eso es una orden. Que no voy a poder conmigo. No voy a poder conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!